Famosos mexicanos que han matado a alguien. Ya sea por imprudencia, infortunio o por pura extrema necesidad, el grupo de famosos mexicanos que a continuación se enlista tiene en su haber la muerte de una persona, hecho fatal que difícilmente pudo pasar desapercibido en su momento. Ana Bárbara. Las autoridades del estado de Quintana Roo investigaron la participación de la cantante Ana Bárbara en un choque fatal ocurrido en la zona hotelera de Cancún, cuando el auto en el que iba la cantante atropelló a una mujer de 79 años, misma que falleció horas después. Al final se culpó al escolta que la acompañaba, pero la familia de la víctima siempre alegó que Ana Bárbara fue la que cometió el homicidio imprudencial. Julio Alemán. En los años 90 se supo que el actor Julio Alemán se vio inmiscuido en un homicidio. Según los relatos, se supo que unos sujetos ultrajaron la seguridad de su hogar y él, en defensa propia, mató a uno de los delincuentes. Ante todo sigilo, el famoso histrión logró comprobar su inocencia y fue dejado en libertad inmediatamente. Celia Lora. Celia Lora, hija de la leyenda del rock urbano de México, Alex Lora, protagonizó un escándalo jurídico al ser detenida bajo el delito de homicidio culposo agravado, luego de que en estado de ebriedad atropelló y le quitó la vida a un transeúnte. Tres meses después de estar recluida en el penal femenil de Santa Marta, fue finalmente absuelta. Emilio, el indio Fernández. El 29 de mayo de 1976, el cineasta mexicano tuvo un altercado con un campesino en su estado natal, Coahuila. La víctima recibió de parte del indio dos disparos de arma de fuego en el pecho, los cuales terminaron con la vida del hombre. Tras el juicio, recibió una condena de cuatro años, seis meses, pero alcanzó el derecho de ser liberado bajo fianza pagando 150 mil pesos. El clan Trevi Andrade. En el año 2001, durante la ampliación de su declaración, Karina Alejandra Yapor aseguró ante un juez que Gloria Trevi asfixió a su hija Anadalay por órdenes de su mánager Sergio Andrade. A decir de la exintegrante del clan, la cantante habría ahogado a su propia hija luego de taparla con unas cobijas para evitar que la niña llorara. Otras versiones culpan a la propia Yapor del homicidio del infante. Sin saber realmente qué fue lo que sucedió, si Anadalay viviera, tendría hoy 16 años de edad. Ramón Ramírez. El 11 de diciembre del 2000, Ramón Ramírez manejaba rumbo al aeropuerto para tomar un avión que lo llevaría a la Ciudad de México para reportarse con la selección mexicana de fútbol. En el trayecto, se impactó contra otro vehículo a alta velocidad y le provocó la muerte a tres personas. Fue absuelto de los cargos y la lesión que sufrió en el accidente mermó considerablemente su nivel futbolístico. Francisco Gatorno. El actor cubano Francisco Gatorno iba con la bailarina Madeline Rosado en una camioneta al norte de Chetumal cuando ocurrió un accidente en el que la joven perdió la vida. Algunos testigos afirmaron que él manejaba a gran velocidad y totalmente ebrio. Finalmente, luego de cuatro años de investigaciones, un juez dictaminó que el actor no era culpable. Flavio Peniche. El actor mexicano Flavio Alberto Peniche mató accidentalmente a un compañero de trabajo durante el rodaje de la película La Venganza de la Alacrana. La versión no oficial fue que disparó un arma de fuego sin saber que estaba cargada con balas de verdad, lo que derivó de la muerte de Antonio Velasco Gutiérrez, de 42 años, quien trabajaba en ese rodaje como extra. Omar Chávez. En 2009, el hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, de nombre Omar, se enfrentó en el cuadrilátero contra el boxeador Marco Nazaret. Luego de cuatro aguerridos asaltos, el referee detuvo la pelea. Ocho horas después del combate, Nazaret perdió la vida por un derrame cerebral a consecuencia de los golpes que recibió. Mario Besares. En 1999, el presentador Paco Stanley fue asesinado luego de salir de una taquería al sur de la Ciudad de México. Tras las indagaciones, el colaborador del programa, una tras otra, Jorge El Güero Gil, acusó a Mario Besares y a la edecan Paola Durante de poner y señalar al famoso conductor para que un sicario lo acribillara. Luego de dos años de proceso, se les dictó auto de libertad al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. Aunque el juez nunca pudo probar su participación directa, ante la sociedad, ambos procesados no pudieron librarse de las sospechas.